Y el día de hoy decenas de jugadores de golf se reunieron para ayudar a recaudar fondos para las comunidades campesinas del este del Valle de Coachella. Nuestro compañero Marco Revuelta nos acompaña en vivo y nos cuenta más sobre estos fondos y a dónde serían utilizados. Mayra, muy buenas tardes. Así es, hoy se llevó a cabo el segundo torneo benéfico de golf de la Organización Pueblo Unido. La meta es seguir desarrollando iniciativas para proveer agua potable a comunidades afectadas con el arsénico. En ese día de César Chávez, golfistas en el Clase Club de Palm Desert se inscribieron para jugar con el propósito de ayudar a las comunidades más desfavorecidas de la región. El apoyo que las comunidades campesinas del este del Valle de Coachella necesitan para lo que es el área de agua potable, vivienda asequible y para mejorar las condiciones de vivienda, más que todo. Este es el segundo año que Pueblo Unido realiza el campeonato de golf. El director ejecutivo de la Organización Sin Fines de Lucro, Sergio Carranza, dice que jugadores profesionales, elegidos públicos, amantes del deporte y estudiantes se sumaron al esfuerzo de hoy. Y también ayuda a levantar conciencia de la necesidad que tiene de apoyar a las familias campesinas, ya que ellos se constituyen una población que mantiene y apoya a la economía local y regional, pero a la misma vez sostiene el sistema alimenticio que todos nosotros disfrutamos. Los fondos recolectados hoy ayudarán en distintas formas para reparar o reemplazar viviendas inseguras. Carranza agrega que el dinero se pondrá en uso de inmediato y los asistirá a continuar con sus empeños de instalar herramientas para que las familias tengan agua potable. Y hemos instalado también arriba de 400 filtros que remueven arsénico exitosamente. Carranza comparte que el año pasado el evento los ayudó a obtener equipos de protección contra incendios para decenas de familias. Para ayudar a instalar a extinguidores de incendios y detectores de incendios en unidades que todavía cocinan con gas propano. Entonces se les ayudó a más de 140 familias con la instalación. Entonces eso demuestra de que lo que nosotros colectamos como contribución se pone a trabajar en la comunidad inmediatamente. Y bien Pueblo Unido también pide el apoyo de otros para poder seguir con sus esfuerzos. Para más información puede visitar la página telemundo15.com. En vivo en el estudio Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Muchas gracias Marco por tu informe.